Nos invitó a la municipalidad para recordar al doctor y la verdad es que nos pareció más que justo. Y bueno, el doctor Duarte en sí es una institución para nosotros, es una institución. Has formado parte de todas las instituciones de salud, has sido siempre un miembro muy activo, con mucho contacto con la comunidad médica y con mucho contacto con la comunidad en sí. Siempre muy preocupado por la gente, siempre tratando de mejorar todo lo que fuera la llegada a la gente. Y obviamente en este contexto ha sido una persona que siempre tiró del carro y siempre trayendo propuestas, ideas al círculo. Él estaba en el círculo cuando yo llegué a Torquín, o sea, es muy anterior a mí. Y bueno, él siempre ha formado parte de distintas comisiones directivas, o sea, ha sido una persona con mucha presencia en el círculo médico también. Pensé que era un médico ya con bastante experiencia, lejos de quedarse quieto por lo que nos explican y lo que lo hemos visto también. ¿Le gustaba recorrer el distrito, especialmente la zona oeste? Sí, a mí me parece que esto era lo más profundo de su ser, su sentido de la vocación radicaba en esto. La medicina, esto que decían ayer en el homenaje, ¿no? El doctor de la camioneta embarrada. Yo me tocó reemplazar su tarea en Tres Picos, cuando recién empecé yo a trabajar, yo fui a Chacicó y a Tres Picos. Y en Tres Picos lo recordaban tal cual, llegando embarrado con los chicos. Los chicos se han criado, sus hijos se han criado en el tanque de los molinos que había atrás de las salas, digamos. Y esto era así y él concebía esto. Él hizo una gran labor en la zona de Chacicó, Las Quintas. Iba a una escuelita que, bueno, yo vi el dolor con que la gente le dio su despedida, como diciendo, ¿y ahora quién va a venir a atendernos, no? Y tal cual, porque en realidad no es algo, su labor no era algo reemplazable. No es que otra persona va a ir a cumplir un horario. Él no cumplía un horario. Él cumplía un rol en la comunidad y la verdad que se desvivía para ellos. Y yo creo que ahí radicaba su esencia, ¿no? En esto de salir a llevar la medicina a la gente, que no tenía el acceso fácil, no sé si es fácil, pero bueno, directo, de poder llegar a un hospital. Él iba a la sala y aún así iba también a los lugares más chiquitos donde la gente no podía llegar ni siquiera a la sala. Y no se quería retirar, él quería seguir siendo médico, pese a que ya estaba en condiciones de jubilarse. Sí, en realidad, ayer su señora dijo que la única que intentó jubilarlo fui yo. En realidad a mí me llegó la notificación de la municipalidad de que él tenía que cumplir con su... Había cumplido su etapa laboral y que tenía que entrar a la etapa jubilatoria. Y en realidad nosotros se lo proponíamos porque la demanda de trabajo, en el hospital sobre todo, era intensa. Y él era una persona, era diabético, tenía varios bypass puestos. O sea, era una persona con... Era fuerte como un roble, pero había pasado por todas las instancias de enfermedad crónica que pasa a una persona que él no se ocupaba mucho de su físico. Entonces pensábamos que era justo para él descansar. O sea, decirle a Víctor, bueno, deje de hacer guardias. Él estaba fascinado siempre con hacer guardias. Incluso a nosotros nos sorprendió cuando la guardia pasó a ser activa. Dijimos, bueno, por ahí Víctor no va a querer... Y él venía feliz, estaba todo el día en el hospital. Como que cuando pasó a ser activa, como que le gustó más a él estar. Y en realidad la propuesta de jubilarlo era decir, bueno, descanse, disfrute de sus nietos. Y él me dijo con ese tonito, él tenía un tono muy tranquilizador. Y me decía, la verdad es que para mí, si usted me saca del trabajo, le saca el sentido a mi vida. Y bueno, me pesó esa responsabilidad de entrarlo en una... Él me decía que entraba en un cuadro depresivo si dejaba de trabajar. Por eso trabajó hasta el final de sus días. O sea, él salió traumáticamente posterior a un accidente terrible por el que pasó. Pero no porque se jubiló, digamos. Lo jubiló la vida, pero él de su profesión no se jubiló nunca. Verónica, muchas gracias por este testimonio. No, muchas gracias a ustedes y bueno, la verdad gracias al municipio por haberle brindado este homenaje. A nosotros nos llega mucho porque es uno de los nuestros, digamos. Y es muy lindo ver que la comunidad lo recuerde con el amor que lo recuerdan a él.